Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la llegada de una masa de aire polar que podría generar que el termómetro en Guanajuato llegue hasta los 5 grados bajo cero. Esto obedece al desplazamiento del Frente Frío Nº 25 por el norte y la mesa central del país. Entre los estados con posibles heladas se encuentran Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, en municipios sobre todo con zonas serranas. En cuanto al estado, los municipios en donde pegará este frío serán Ocampo, San Felipe, San Luis de la Paz, San Diego de la Unión y Dolores Hidalgo. El Campeonato de Rally Nacional de México ya presentó su calendario, en el que figuran dos fechas que estarán disputando en Guanajuato. Así que a pesar de que no habrá mundial de nueva cuenta, el automovilismo tendrá un papel fundamental en el tema del turismo deportivo de la entidad con el llamado Reto de las Naciones, que se realizará los días 1 y 2 de abril, mientras que el Rally Bajío en su edición tercera será los días 29 y 30 de julio. Ya el año pasado, el Rally Guanajuato-Bajío fue uno de los más importantes del año, reuniendo una cantidad importante de pilotos, los mejores de todo el país, realizando su itinerario en tres días y estrenando una etapa que se tenía pensada para el mundial en la zona de las Dunas de León, que estaba pensado para ser de tierra, pero que terminó siendo en fango debido a las intensas lluvias que cayeron en esos días. Ahora, más cercano a la fecha del campeonato, estará el Reto de las Naciones, que por lo que se plantea en el nombre puede ser en un formato muy similar al Rally de las Naciones, que se realizó en junio del 2009 y que contó con la participación de pilotos ex campeones del mundo, todos corriendo en autos similares, ahora en este formato. Mientras que el Rally Bajío será el que inicia la superficie de pavimento y después el resto de las fechas serán en la misma superficie. El calendario lo complementan el Rally RAC en San Luis Potosí los días 4 y 5 de marzo, después será el Reto de las Naciones, continuará en Tehuacán, Puebla el 5 y 6 de mayo, posteriormente el Rally Bajío. Finalmente, la segunda mitad del año será en Oaxaca, Morelia y Tapalpa. La cantante regió montana pero guanajuatense por adopción Marisol Castillo, sumará otro logro a su carrera, pues será la artista encargada de abrir los conciertos de Marco Antonio Solís en la velaria de la feria este viernes 28 y sábado 29 de enero. Ella interpretará ante miles de personas canciones de su autoría como Tan Solo Quiero, Que Me Sirvan Más Tequila y Qué Fácil Fue, sencillos que tuvieron alta rotación en estaciones de radio y superaron las 350 mil reproducciones en plataformas musicales. La confirmación le llegó ayer por la tarde, así que la intérprete de Ni Una Jugada Más se reunió de inmediato con su equipo de producción y músicos para empezar los ensayos del show. Cabe recordar que en la pasada feria de verano, Marisol abrió el concierto de Cristian Odal también en la velaria y el cantante la invitó a interpretar a dueto Dime Cómo Quieres. Todavía quedan boletos para el concierto del Buki y pueden comprarse en www.eventosticketone.mx Consulta la información completa en www.zonafranca.mx Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.